Cuando pides dulces. Ustedes ya cojan y ya quieren pedir calaverita. Cuando hace un calorón. ¡Qué calor! Ay, Dios mío, qué feo, ¿verdad? ¿Me das agua? Sí, mi amor. Cuando se te antoja una nieve. A lo que yo vine fue a esto. Cuando te mandan un saludo. Cuando llegue el viernes. Cuando aprendes a andar en bici. Y ahora sí. Sí, te voy viendo. Cuando atrapas una mosca. No es un chico malo. Solo quiere ser él mismo. Cuando crece tu sobrino. Cuando mides a tu hermano. ¿Cuánto? Me cuesta ahora 10 segundos. Cuando te echas uno. Cuando no te sabes tu disfraz. ¿Quién eres? Michael Jackson. Oh, no. Cuando ves mucho TikTok. Hasta acá me llega el honor a la pobreza. Cuando no te llevan a la escuela. Profe, no puedes venir al colegio. Mi mamá está borracha. Es que no lavo mi uniforme para venir. Ya me voy a atrasar. Es que estoy yendo de mi casa. Cuando te vas de la casa. Abuela, ven por mí porque no aguanto a mi mamá. Cuando no te gusta tu nombre. ¿Eres Sarai? No. Hola, Sarai. No soy Sarai. ¿Quién eres? Espada. Cuando ya es Halloween. ¿De qué te vas a vestir en Halloween? El Piriguaiz. ¿El qué? Piriguaiz. ¿El Piriguaiz? Sí. Ok. Muy bien. ¿De qué es el Piriguaiz? Pues un payaso que es de las cantarillas. Sí, es cierto. Cuando te gusta peso pluma. Me levanto un baño y luego me pongo a formar. Cuando vas a pedir dulces. ¿A buscar comer? ¿A buscar? Ya se movió la mesa. Ve a ver a mi papá. Vente. Gracias. Cuando llegan los inspectores. Mira papá, cuando caen los inspectores. Vámonos en Greña. Todos en Greña. Vámonos que ahí vienen los inspectores. Ahí vienen los inspectores mi hermano. Fuga, fuga. Vámonos. Todo, todo. De volada. De volada cabrón. Echa todo. Vámonos. Todo. Córrele. Córrele papi. Córrele, córrele, córrele. Todo bolito, todo bolito. Vámonos. Fuga, fuga. Mira. Vámonos. 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 La santo claus, papi. ¿Y dónde estaba? No, mira. Allá también el niño. Mira. Córrele papi. Córrele papi que nos caiga. Vámonos. Córrele papi. Cuando andas enojada. ¿Enojas? Porque sí, güey. Como mi amiga se abrió la cabeza. ¿Tu amiga se abrió la cabeza aquí? Sí. Por p... No, güey. Por culpa de su papá. ¿Tu papá la aventó? Sí. Es animal. Cuando le metes velocidad. Cuando te echas un elote. El niño presidente. Estamos de esta manera. Yo vengo aquí porque quiero un país mejor. ¡Viva Guatemala! ¡Afuera los corruptos! Cuando te dejan cantar. No canto, papá. Yo canto solo. ¿Dónde estás? Cuando juegas a las Barbies. Oye, ¿por qué le pegas a mamá? La niña desmadrosilla. Y el corazón se me para y hace como piquita. ¡Ey! Se me para y hace como piquita. ¡Ey! ¡Chiqui, chiquita! 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 Cuando te dan bajín. ¿Sael, con quién estás jugando? Con mi novia. Con mi novia. ¡Ay, puta novia! Cuando te hacen beliquilla. No, que se vaya haciendo belica. No, 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 no. Cuando molestas a tu sobrino. ¡Ay! ¡Ya te lo traje a esta puta! Cuando se arma el desmadre. ¡Ya! Yo no estoy peleando. ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Montame, pita! ¡A ver, pita! ¡Pita miel! ¡Ya! ¡Ya! La monja en el kinder. Allí está dura la chamba. ¡Chin de su madre les pongo la monja! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sabe, sabe, 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 sabe! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sabe, sabe! ¡Ale! ¡Arriba, arriba, ven! ¡Ale, arriba! Cuando te hacen videollamada... ¡Ale! ¡No te mentiras como tú estás! ¡Mataron! ¡Ja, ja, ja! ¡Un inocente! ¡Dile, dile, dile! ¡Cántale! ¡Mataron! ¡Mataron! ¡Inocente! ¡Mataron! ¡Mataron! ¡Qué! ¡Mataron! ¡No, Rosel! ¡Hola, buenas tardes! Mi nombre es Rosel y soy un guía explorador de la tribu 54. ¡Guarida 12! ¡Necesito que le brinde ayuda! El comalito. ¿Por qué te dice el comalito? A ver, a ver, vueltas, a ver. ¡Vuelta! 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 Porque caritas las gorditas. Cuando te llevas la moto Cuando te pones sentimental Se ahoga Se ahoga Se ahoga, se ahoga, se ahoga El bebe, el bebe se ahoga Cuando vas a un arreo Para allá Oye Wow Hoy Tengo un arreo Un arreo Y que, o sea, explícale a la gente que es un arreo No, si sabemos que es un arreo No Ah, bueno, no, pues no Pues para que no lo saben Es una Lo que veo es Es una fiesta Sí, una fiesta que es en sexto grado Ok Que va a niños Y va a niños Ajá Y bailas Y bailas ¿Y qué toman de que refresco? No, alcohol No se, pero después anunciaron de que una Bueno, si tenían refresco y agua Y también tenían algo que era de que Sprite con ¿Con qué? Pues era un Un pitu Loco Loco